Ya sé, es un placer. Yo es que trabajé en Zapping, vos te fuiste. ¿Por dónde andás ahora? Ahora en España. ¿Y qué tal? Bueno, dentro de todo, bien. El equipo no fue mal, pero está todo bien. ¿Ya no sos más al mismo? No, no, es que ando medio congestionado. Pero ando congestionado y que dentro de todo, bien. No, no, no. Es un almerienista. ¿Sí, no? Almerienista. Almeriense. Almeriense. Bueno, el equipo de él se fue a la B, ¿no? Sí, sí. Y bueno, ahora con ganas y con muchas propuestas, que son de Inglaterra, de España, esperando que se den. Sí, sí. La verdad que hay varias cosas dando vueltas ahí. Que bueno, ojalá que se pueda dar. ¿Cuál es tu idea? Porque hay un pálpito dentro tuyo de haber, así, cuestión personal. Decir, bueno, a ver, me parece que va por este lado, me parece que va por el otro. ¿Qué hay dentro tuyo? Hoy, más allá de las vacaciones, de estar acá, de bajar un cambio. ¿Qué hay dentro tuyo? Y cuando pasa esto, el tema de los pases, y eso es, la verdad que estás bastante intranquilo. Pero, bueno, si todo se da bien, ojalá pueda salir, porque la verdad que en Almería me han tratado muy bien todo. Pero no es lo mismo jugar en segunda que en primera, entonces la idea es ir. Hernán, ¿qué cambió en vos, o en qué mejoraste, que seguramente debe haber muchas mejoras desde aquel debut en 2006 con Pumpido, bueno, a este presente, donde tuviste tres técnicos en el equipo, uno de ellos Hugo Sánchez. ¿Qué se aprende de Hugo Sánchez? ¿Te enseña un técnico a jugar, o alguna técnica? Sí, sí, de todos los entrenadores se aprende siempre. He tenido Hugo Sánchez, he tenido dos o tres más que, bueno, acá no son muy conocidos, y siempre te dejan algo. La verdad que tanto Hugo Sánchez como todos los que nos tocaron siempre nos dieron lo mejor y siempre se aprende, claro. Es lindo convivir con nigerianos, con austríacos, imagino que te debe llenar muchísimo y aparte se aprende mucho, ¿no? Sí, porque convivís con mucha gente de distintos lugares del mundo, de lo que vos decías, nigerianos, de Dinamarca, bueno, españoles, de todos lados, sí. Y sí, claro, claro que se aprende, la verdad que son experiencias lindas. Bueno, raro lo de la Almería porque se fueron a la B, descendieron, pero también jugaron hace poquito semis de Copa del Rey, ¿no? Sí, yo creo que lo que nos perjudicó un poco en el tema del descenso fue la Copa del Rey, porque teníamos un equipo muy corto y, bueno, nos perjudicó muchísimo. Porque nos tocaban rivales como el Barça, que la verdad que tenías que jugar con todo lo que tenías y no llegábamos bien para la Liga. Sí, 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 ahí vemos algunos goles tuyos, uno estudiante después del penal fallado por el Petri Zapata, una despedida que fue muy emotiva. Hernán, ¿cómo ves desde lejos, más allá de que observar los partidos y me lo contabas, el presente, este presente que está en opaco de Newell's y que algunos también, no sé si compartís conmigo, festejan, la otra vez Newell ganó Colón, terminó penúltimo, pero festejan más que nada que central están a la vez. Y no miran dentro de lo que es Newell's del equipo, ¿cómo lo tomas vos? Sí, yo creo que el presente de Newell, a mí me tocó vivir algo muy parecido, que debutábamos todos chicos, jóvenes y no es fácil, porque te enfrentás con equipos, con jugadores de experiencia, de nombre y uno recién empieza y no es fácil. Esto lo vi en las últimas fechas que me tocó estar y bueno, hay que darle tiempo a los chicos, que bueno, si están ahí es por algo seguro. Y después lo otro, la gente es el fútbol y si sería al revés, sería lo mismo. ¿Qué te dejó el flaco Schiavi, que se despidió de Newell's? Sé que quisiste entregarle la plaqueta, en el tiempo que juegaste con él, ¿cómo era el flaco? ¿Cómo es el flaco? Sí, la verdad que el flaco es una persona que ahí, tanto los chicos como toda la gente que trabaja en Newell's lo quieren mucho, siempre te da lo que no tiene, se brinda por el grupo al máximo y por eso la gente lo quiere tanto. Siempre por Newell's dio todo y si me dijeron para entregarle la plaqueta y ni la dudé. Mirá que bueno, aparte lindo grupo en la época que vos viviste de Newell's, es uno de los más representativos sobre todo porque vos decías, eran por ahí más chicos, estaban todos debutando y como que también venían de transitar las categorías juntos, era como un grupo muy homogéneo en esa época. Sí, había muchos chicos que todas inferiores, nos tocó estar juntos y bueno, la verdad que es lindo jugar en primera con casi amigos, son casi todos amigos y después la gente que suma que viene, como el flaco, el pepi y toda esa gente. Y me tocó debutar justamente en aquel partido en Santa Fe con el Gato Formica, en el mismo partido. Igual. Marcaste un gol en la Liga, un solo gol que fue el Español y es uno de los equipos que quiere contar contigo. Imagino que te va a ser un sueño para vos poder vivir en Barcelona, estar cerca de Messi. Sí, bueno, tampoco soy tan cholula. No, no, bueno. Pero estaría bueno, estaría bueno. Qué sé yo. Aparte de que te conoce, aparte de que te conocen. Sí, sí, sí. Te conocen. Sí, sí. Buena onda. La verdad que Barcelona es una ciudad espectacular para vivir, más para jugar en el Español de Barcelona, si es que me toca, que ojalá. Pero bueno, hay que esperar. ¡Gracias. Gracias por ver el video.